Gracias por ver el video. Las guerras de Hitler ocuparon casi toda Europa y el norte de África. En Rusia, la segunda gran ofensiva alemana. Su objetivo, el Mar Caspio y los campos petroleros caucásicos. El sexto ejército se acerca a la ciudad de Volga, donde la batalla más brutal del siglo tendría lugar. Está el Ingrado. La gran batalla. La gran batalla. La gran batalla. Italia, Porto Cervo. Agosto de 1942. Esta es mía. Esta, esta es mía. Sí, una vez más es tuya. Tú ataca. Siempre ataca. Esto sabe horrible. Este licor parece loción para broncearse. Claro, como un pez. Es gracioso como un pez. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ya verás. Sí. Sí, claro. El sol está fuerte. No debes jugar espadas. No, no, juega espadas. Tú ataca. Corazones. Siempre ataca. Siempre ataca. Sí. Hola. 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 Por favor, sí. Sí. Eso sí que estuvo divertido. Sí. Yo no tengo espadas. Sí. Hey, Fritz. ¿De dónde diablos sacaste esa alusión? Fue un presente de mi prima Frida. Por 10 dólares una botella. Con ese dinero puedo comprar una botella de coñac. ¿Sabes? Cada vez que quiere hacer negocios, termina comprando una botella de licor. Debería haberlo dejado en la clínica. Ya es tarde. Dios mío. A veces pienso que el enemigo debería haberte dejado a ti así. Sí, sí. Está bien. Es su último día aquí. Deja de torturarlo. Te sorprendería si tuvieras que soportarlo. Lupo. El doctor dijo que no debe tomar nada. Ah, tonterías. Igual ya le duele la cabeza. ¿Serás el responsable? ¿Qué hora es? Casi la una. Muy tarde para seguir aquí. Yo me voy. Mira todas las chicas aquí. Buenas piernas. ¿Comprarás algo a tu esposa? Creo que no. ¡Dame! ¡Rayos! ¡Olvidamos el desfile! ¡Ey! ¡Debemos llegar a tiempo! ¡Comórtate! ¡Ay, entrega de medallas! ¡Casi nos olvidamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡No tienen fuerza! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Tengan cuidado con el piezo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Déjame descanse! ¡Ponle la chaqueta! ¡Qué pesado está! ¡Levátenlo! ¡Lo llevaremos de esa forma! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Cuidado con su pierna! Adóvalo, vamos, 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 adoro el vino italiano. ¿Quién tiene mi chaqueta? ¡Ah, qué bueno el vino italiano! ¡Qué bueno, se ha vuelto la barrancha! ¿Dónde está mi chaqueta? ¡Apúrense! Atención, el Führer envía sus saludos y felicitaciones. Nuestra campaña en África fue un gran éxito. Y si el ejército inglés intentara cruzar ese río otra vez, sé que ustedes repetirán esa victoria. Fueron enviados a esa campaña como líderes. Fueron elegidos porque son los mejores. Nunca lo olviden. Y ahora, nuevas misiones los esperan. Formarán un grupo especial como compañía. Y antes los condecoraré con la medalla de la Orden del Führer por vuestra sobresaliente contribución en esta difícil y gloriosa campaña por nuestra tierra. Ahora, condecoraremos al primer pelotón, segunda compañía. ¡Hershan von Witzland! ¡Adelante! ¡Todos aquellos que vayan a ser condecorados, ¡adelante! ¡Adelante! ¡Batallón, atención! ¡Batallón, atención! Buena suerte. ¡Herr Hans von Witzland! ¡Condecorre a sus hombres! ¿Qué excusa tiene por haber llegado tarde, Cobra? Fue por actividades encomendadas, mi mayor. Un héroe nunca debe llegar tarde, Cobra. Recuerde eso en un futuro. Sargento, planea aceptar la medalla del Führer con su uniforme, ¿así? Sí, mi mayor. Se le retira la medalla. ¡Batallón! ¡Atención! ¡A sus puestos! ¡Alístense! Deben partir en media hora. ¡Batallón! ¡Rompan filas! ¡No me dejen! ¡Quiero ir! ¡Por favor, llévenme con ustedes! Muy bien, muévanse. ¡Viola! ¡Creech! ¡Creech! ¡Adiós, bella! ¿Qué sucede, Creech? ¿Val de amores? ¡Papara la boda! ¡Adiós, Viola! ¡Adiós! 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 ¡Falde! ¡Papara la boda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papara la boda! ¿Sería muy difícil para ti? Sé que si pudieras elegir, querrías verme sentado en un sillón de cuero en la oficina de tu padre. En vez de estar aquí en un tren de carga. Por favor, perdóname. Y trata de comprender mi felicidad. La incertidumbre de los últimos meses se ha ido. De repente, mi vida tiene significado, logros. Antes todo parecía poco importante. Pero ahora, mientras me acerco al frente de batalla, mi melancolía desaparece. Todos los sentimientos que guardé. ¡Ey, no mires mis cartas! Especialmente mis sentimientos por ti brillan otra vez. Deberías verme ahora. Rodeado de estos valientes hombres nuestros. Son mis hombres. Y los amo. Sí, los amo. Porque sé que solo a través del trabajo duro ganaré su respeto. Pero si tú los vieras, sus olores te harían desmayar. Toma, ¿eh? ¿Olvidaste cómo se cuenta? ¿Por qué demonios le diste ese 10? Creí que estaba bien. ¿Sabes? Si Lupo jugara por ti, jugaría mejor. Bien, todos se equivocan al principio. No dejes que te preocupen. Sigue jugando, pero no se olviden de mi brillante estrategia. ¡Ey! Estos son míos. ¡Dámenos! Sí, como gustes. ¿Para qué demonios estamos en este maldito lugar si no...? Estamos aquí para luchar contra Stalin. ¡Es genial! Cuando lleguen los rusos tendrán que olvidarse de esta ciudad en tres días. ¡Salud! Tal vez tú debas guiarnos, idiota. ¡Ja! No estoy muy seguro. Pero juraría que pasamos el lugar de desembarco hace 10 horas. Sí, sí, Rusia es un gran país. Después de la guerra, cada hombre conseguirá lo que quiere. Yo pediré 10 mujeres y 100 acres. ¿De aquí? Las rusas son algo complicadas. Métete en tus malditos asuntos. Solo mira eso. Ya están trabajando para nosotros. ¡Caben! ¡Caben, bastardos! ¿Cómo se dice bastardo en ruso? ¡Dabai! ¡Dabai! ¡Androcki Gare! ¡Es todo lo que tienes que saber! ¡Rucki Gare! ¡Rucki Gare! ¡Hey! Parece que construirán una carretera. Una carretera que los lleve a Kierkovo o a donde demonios sea. Este país se vería mejor con un par de camiones de carga alemanes, ¿eh? Es suficiente, Racer. Debemos sentirnos orgullosos de que su magistrate esté en este tren. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Es su primera guerra? De alguna forma es la de todos. Debe ser muy divertido. Hagamos una cosa, Gare Mayor. ¿Qué pagaremos cuando la guerra termine? Muy bien. ¿Qué pago yo? ¿Usted? Dos maldes de agua. Muy bien. ¿Cómo pagará si se muere? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Prefiero combatir con pequeñas patrullas de combate! ¡Con pequeñas Surtropen! ¡El tiempo no es el factor! ¡Ya cortamos el Volga! ¡Eso es lo importante! ¡Gracias! Igual vigilemos a los rusos. Solo pequeñas patrullas de combate. ¿Qué dijiste? Quedamos solo 62. Toma, para tu corrección. Había 450 hombres cuando comenzamos. Todos perdimos. Mulskorov. Al menos logramos los diarios rusos. Estudiaré cada cosa. Mejor detenerlos. Antes que morir. Sí, sí. Felicitaciones, chico. Aún estás vivo. Toma un cigarrillo. Yo no necesito beber para tener coraje. Está bien. ¿Qué piensas? Nada de nada. Porque cuando comienzas a pensar te vuelves loco. Por eso no pienso. Prezi. Tomo trago. Tengo un interruptor aquí. Entonces lo toco. Y apago el cerebro. Lo siento. Alégrate de poder llorar. Vamos, llora. Libera tus emociones. ¿Cómo te llamas? Mula. Conozco varios Mula. Algunos ya están muertos. Pero apuesto a que tú sobrevives, Mula. HGM. ¿Está bien GM? ¿Está bien GM? Nada sucede allí afuera. ¡Cuidado! 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 ¿Qué ocurre? Hay muchos rusos allá afuera, jerteniente. Tratando de entrar. Por eso comencé a disparar. ¡Ello sería lo mismo! ¡Cállate! ¿Alguno habla ruso? Yo hablo, jerteniente. Pídeles que detengan el fuego de 10 a 20 minutos. Queremos retirar un herido. Disculpe, jerteniente. Eso está prohibido. Usted lo sabe. El capitán nunca lo aprobaría. ¡Cállate, Miller! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pareces enemigo, idiota! Yo solo trataba de explicar lo que las reglas prohíben. En esta ciudad a nadie le importan un bledo las reglas. ¡Cállate! ¡Es una orden! ¿Quieren que salgamos primero? Yo no iré afuera. Yo tampoco. ¡Heinigol! Sí, teniente. Avisa que tenemos heridos. Necesitamos un médico. Unidad 5 reportándose seis heridos. Necesitamos un médico. Iré con usted. Repito. Unidad 5. Necesitamos un médico. Mejor quédate aquí. No podrás soportarlo. Eres como mi hijo. ¿Cuántos años tiene él? Tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,lessagain! ¡Gracias! ¡Es bueno para choose baño! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Por favor! ¡Mastordos! ¡Cúbrese! ¡A la pistola! ¡Cúbrese! ¡Idiota! ¡Déjate el fuego! 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 Usted lo logró, mi teniente. Yo lo admiro por eso. Muy bien. ¿Quién comenzó el fuego? ¡Pregunte quién comenzó el fuego! ¡Déjate el fuego! ¡Déjate el fuego! ¡Déjate! ¡Déjate el fuego! No necesita cortarlo en pedazos, teniente. Solo dejemos que él hable con los rusos. Saldrá en el periódico. En la sección fúnebre. Idiota. Saldrá en el periódico. Edgar, despierta. Alerta, despierta. Mi rasuradora. ¿Quién tiene mi rasuradora? Así está guapo. Debería salir en la portada de la revista del ejército. ¡Aquí vienen! Cuidado. Con suerte, los rusos no dispararán en horas. ¡Oh, el correo! ¡Dámelo! ¡Raiser! ¡Aquí! ¡Emmy Tops! No hay nada para mí, supongo. Tome, mi teniente. ¿Kieger? Al menos esto está caliente. Recuerda que te pide la receta. Solo comemos porquerías. Deja de quejarte, Rolo. Toma. Sí, ya sé. Somos las bestias alemanas que invadimos Rusia. Rolo, tengo algo para ti. ¿No recibiste nada hoy? ¡Ey! ¡Ey! ¡Me escribió otra vez contándome que tuvimos un varón! ¡Me lo había escrito en su última carta! Pero claro, no sabe que yo había recibido la carta. Ah, bien. No es muy inteligente, creo. No era buena ni siquiera en la escuela, debo admitir. Pero fue valiente. Se casó con un soldado. Muy gracioso. Pero es bastante fea. Oh, si solo supiera que está bien, me sentiría mucho mejor. ¡Escuchen esto! ¡Alguien me robó la comida! ¡Debería colgar a ese bastardo! ¿Un alemán? Debes matar a los rusos. Eso es algo muy distinto. Aquí estamos en la guerra. Oh, y tengo una carta para ti. Idiota. ¿De tu esposa? Sí, está en la casa comprando nuevos muebles. Deberías contarle de nuestras andanzas. Alemania perdió una vez más. ¿De eso tratan tus cartas? Sí. Después de la guerra se lo contaré a todos. ¿Es verdad? Podrías ayudarme, si quisieras. Dice solo tonterías. ¿Te crees un héroe? ¿Quién lo dijo? Mi mujer es la heroína y yo aprecio eso. Por la noche está cansada para escribir. ¿Te gustan los conejos? ¿Te gustan los conejos? ¡Guantamos! ¿Qué tipo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Silencio! ¿Cómo se dice en ruso? ¿En ruso? Dice que dice. ¿Cómo se dice en ruso? ¿Semillas? ¡Erolo! Tengo algo de loción, de verdad. Buena para tu reumatismo. ¿Sucedió algo en la casa? ¿Algo malo? Por decirlo así. Mientras empujo mi trasero con los rusos, mi mujer se acuesta por ahí con un francés. Estamos en guerra. No puedo creerlo. ¿Cómo lo sabes? Tal vez es solo un rumor. Mi esposa me lo escribió. Quería decírmelo antes que mi madre lo supiera. ¡Ay, Dios! Me fui hace seis semanas. Ya me ha reemplazado. Claro, tenía miedo. Los rusos me lo pagarán. Él es francés. No me importa nada. ¿Qué sucede? Nada que te importe. Su esposa lo dejó. Que nadie se lo diga. me lo diga. No se lo diga. No lo diga. No. Ya me hagan aquí. Ya me hagan. No. No. ¿Qué sucede? No me hagan. Un momento. ¡Déjenme solo! Eres mi mejor hombre. Sin ti estaría muerto. Y ganarías tu apuesta. ¡Vamos, mis padres! ¡Estoy lleno de rujos para todos lados! ¡Pónganse! 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 ¡Hay que ser caro! ¡No nos dispara! ¡Ricer! ¡Ricer! ¡Señor! No hay contacto, Jerteliente. Sigue intentando. Crucemos desde allí. ¡Ricer, ahora! ¿Qué quiere que crucen por allí? ¡Alguno tiene que ir ahora! ¡Vamos! ¡Déjenme! ¿Qué es aquí? Si no regresamos en dos horas, abandonen el lugar. ¡Y sincronicen relojes! ¡Siete en punto de alemana! ¡Sí, señor! ¡La radio está rota! Teniente, déjenme ir. ¡De ninguna manera! ¡No vinimos hasta aquí para quedarnos quietos! ¡Muy bien! ¡Avancemos! ¡Estamos listos, teniente! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Racer? ¿Rolli there? ¿Racer? ¡No se mueva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Mis hombres están por aquí! ¡Y grito! ¡Morirá! ¡Y usted también! ¡Rocky Bight! ¡Rocky Bight! ¡Pudría decirlo correctamente! ¿Está muerto? ¡Por supuesto! ¡Son expertos en asesinatos! ¡Hace un sonido y yo la mato! ¡Si me mata, también morirá! ¡No saldrá de aquí! ¡Vamos! ¡Camino equivocado! ¡No me diga! ¡Haré un trato con usted! ¡No ayudo a buscar a su gente! ¡Y usted me deja ir! ¡Ni le intente! ¡No confío en usted! ¡Podría haberlo matado! ¿Con esto? ¡Sí, con eso! ¡Espere! ¡Qué hay en la otra bota! ¡Una cuchara! ¿Quiere quedarse la ger teniente? ¿Cómo conoce mi idioma? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Le daré mi palabra esa vez! ¡Si encuentro a mis hombres, la dejaré ir! ¡Usted primero! ¡Claro! Ubrera de monstruos... ¡Que p bargaining! ¡Ugrame! ¡Si te encuentras mi sangre! ¡No seas crazy! ¡ 필요a forma en Gedanque! ¡Oh, tu mis cadenas de nuestros hijos! ¡Ya! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Debemos seguir! ¡Vamos! Gracias, Reyes. No lo olvidaré. ¡Alto! ¿Dónde están los otros? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Mi pierna! ¡Mi! ¡Mi pierna! ¡Cállate! 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 ¡No te callas tu madre! ¡Yo mismo! ¡Cállate! Tu pierna estará bien. Toma. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Vamos! 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 Todo estará bien, hijo, todo estará bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te bendigo, hijo mío, por tu fortaleza y coraje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un médico. Un médico. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Quién atiende a los heridos en este lugar? Había dos médicos solamente. Los rusos se encargaron de matar al Hijo. Así son todas las cosas. Sáquenme. Sáquenme. Sáquenme de aquí. Sáquenme. Consigo un médico. ¡Me duele! Necesito un doctor. Necesitamos un doctor. ¿Para qué lo quieres? Necesitamos un doctor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Vamos, atiéndalo! ¡Vamos! Yo no soy doctor. ¡Vamos! ¡Le estoy diciendo que lo atiendas! ¡No soy doctor! ¡Vamos! ¡Tienes que atenderlo, por favor! ¡No soy doctor! ¡No va a caerla! ¡No va a caerla! ¡No está aquí! ¡Que trabaje! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Atiéndalo, maldición! ¡Que lo atienda! ¡Le digo que lo atienda! Tranquilo, tranquilo. Ya está. ¡Ayúdeme! ¡No dejen sus armas! ¡No dejen sus armas! Herr Haumann, si me permite, le explicaré. No será necesario. Regresamos del frente. ¡Cállese! Estaba mal, Edith. ¡Cállese! ¿Qué haces? ¿Qué sucedió? Dame mi chaqueta y mi sombrero. En cuanto a usted, quiero que me envíe un reporte completo de este extraño incidente. Ya era de inmediato. ¡No! Está muerto. Siempre es así. La guerra es una basura. Están arrestados. ¡Bajen sus armas! ¿Qué habrá que sucederá? Yo no quería esto. Herr Haumann, quiero hablar con el general a cargo. ¿Crees que eres alguien muy especial? ¿No es verdad? Lo que sí es verdad es que los rusos te simpatizan. Lo pagarás. Resumiendo, de un modo simple estamos en problemas. Anoche los rusos establecieron contacto cerca de Cascaya y ahora la división rumana corto y están avanzando al sur. Donde solo tenemos los batallones 29 y 53 y no es suficiente. Y entonces tratarán de cerrar el círculo y si tienen éxito se quedarán con cara. Larga vida, Alemania. ¿Seguirá fumando tanto, Kruller? Herr Haumann, debe ayudarme. Algunos de mis hombres fueron arrestados. Uno está severamente herido. Razer perdió el control y amenazó al médico. ¿A eso llama un reporte apropiado? Herr Haumann, caímos en una trampa. Todo el ejército alemán cayó en una trampa. Intenta solucionarlo. Aquí decidimos al destino de toda la campaña y usted llora por un par de hombres. Herr Haumann, haga algo. Ellos creyeron en usted y arriesgaron sus vidas. O solo son pedazos de carne vestidos en malditos uniformes. Disculpe, Herr Haumann. ¿Qué sucede? Un pequeño incidente en el hospital. Dije a Vizlan que lo solucionara. Algunos de mis hombres usaron la fuerza para conseguir el tratamiento preferencial para un camarada seriamente herido que más tarde murió. ¿Es el joven Von Vizlan? ¿En qué sucio juego te metiste? Solo ayudo a mis hombres, señor. Esto no será pasado por alto. Batallón castigado, diciembre de 1942. Hace cuatro semanas que el sexto cuerpo está aislado. ¡Oto! 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 Toma. Aprenderás después de la guerra. ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Deberían estar en sus puestos! Mira todas las medallas que tiene. ¿Te gustan, Rolo? ¡Pregúntale si puedes tocarle una! Idiota, es por tu culpa que estamos en este maldito lugar. ¿Qué te sucede? ¡Puartan las energías para el combate! ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Vamos ahora todos en camión! ¡Andando! ¡Tú también! ¡Pero yo! ¡Es una orden andando! ¡Vamos! ¡Como hoy es Navidad! ¡Tendré un trato especial para ustedes! ¡Cada hombre recibirá una ración extra de pan! ¡Pero solo si lo piden, por favor! ¡Diga por favor, Hans von Finsland! ¡Y por favor! ¡Por 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 favor! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Esto es! ¡Así me gusta! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Salgan todos del camión! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es una locura! ¡Nunca lo lograremos! ¡Vamos! ¡Fuera del camión! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Levántate! ¡No me dispare! ¡Vamos! ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡Levántate! ¡Te mataré! ¡Déjalo! ¡Los rusos son los que nos matan! ¡Vamos! ¡Quieres tú! ¡Sal de aquí, maldita basura! ¡Debes obedecer las órdenes! ¡Levántate! ¡Vamos, basura! ¡Levántate! ¿Qué lejos haces? ¡Cargán! ¡Este hombre desobedeció un álbum! ¿Quién eres tú para hablar de órdenes? ¡Hans! ¡Esta es una maldita misión suicida! ¡No es para mí! ¿Por quién vinimos? ¡Yo solo dije que ya no puedo más! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Ya no queremos que nos traten como basura! ¡Qué problema! ¡Vamos! ¿Por qué no nos matan por indisciplina? ¡Hasta! ¡Filencio! Escuchen. Ayer los rusos contraatacaron para sacarnos de la zona de Marenotka. No dirá nada bueno. A pesar de haber sufrido grandes pérdidas, mantuvimos nuestra posición. Idiota. Estoy seguro de que los rusos intentarán otro ataque. Pero sin vuestra ayuda en la defensa, fallaremos. ¿Por qué esta posición es tan importante? Marenotka es la mejor chance que tenemos para atravesar la línea rusa y conectarnos con el cuartel general de sus ejércitos. El cual está solo a 100 kilómetros. Y todos comprenderán que tenemos que atravesar este terrible lugar si queremos sobrevivir. Les pregunto. ¿Quieren detenerse sin pelear? ¿Quieren ser responsables de la muerte de 300.000 de nuestros camaradas? ¡Abandonen el lugar! ¿Para qué estamos luchando? No tenemos opción. Fitz, lo lograremos. Vamos a luchar, como usted dice. Pero no debemos matar a cada prisionero o dejaremos nuestras armas. Ya veo. Muy bien, de acuerdo. Camaradas. Daremos a los prisioneros una chance para que se rediman. Cada hombre será entregado después de la guerra. Les doy mi palabra. ¿Usted me da su palabra, Von Bitsland, de que cooperará? Sí, señor Hoffman. ¡Bien! Tomen sus municiones. Y formen dos pelotones. Bolt liderará el primer pelotón. Y Mühlen el segundo. ¡A sus puestos! ¡Bien! No tienen chance y lo saben. ¿Por qué no rendirse? ¿Sabes qué sucedería si nos rendimos? ¿Hay algo peor? No soy un nazi, Otto. No. Usted es mucho peor porque es oficial. Usted los apoyó. Sabiendo que el hombre en la cima es un maníaco. Se lo dije desde el primer día de la guerra. Hermos. ¡Botó! ¡Botó! No hay nada peor en esta vida. Quiero decirle a mi esposa que la perdono. Yo le escribiré a mi esposa que morí en combate. Es lo mejor. Créanme. Pero... Volveremos a nuestras casas. Algún día. ¿Y entonces? Te contaré una historia. La última vez que estuve fue hace un año. La Navidad se fue y yo había destruido tres tanques enemigos. Mi esposa y mis niños me esperaban. Y eran más extraños que ustedes. Ella trató de comprender. Pero cuanto más lo intentaba, más la odiaba. Salí corriendo. Fui a un mar y me emborraché mucho. Al día siguiente mi esposa me dijo que ojalá no hubiera regresado. Por los niños. Y yo dije... Debo regresar para formar parte de la ofensiva rusa. Y volví a casa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por favor de aquí! A contestar. ¡Vamos! ¡Dispárale a esos malditos! ¡Dispárame! 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 Eso solo pueden darme del lado derecho. Tuve suerte. El último. Quiero compartirlo contigo, cartaniente. Gracias, Sir Jaumann. Regresaremos a nuestras líneas. Esperamos nuevos tanques. Llevaremos el trineo. ¿Y dónde están los caballos? ¿Dónde están los caballos? ¡Dónde están los caballos! ¡Dónde están los caballos! ¡Vamos! 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 ¡Todos afuera! ¡Ahora! ¡Cierra la puerta! ¿Quieres congelarnos? ¡No escucharon! ¡Todos afuera! ¡Vamos! ¡Se cancela el viaje! ¡No quedaremos aquí! ¿Se han muerto locos? ¡Dije que todos afuera! ¿Qué sucede? ¿Los rusos te hicieron cobarde? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Soy un cobarde! ¡Tengo miedo! ¡Toda esta maldita guerra me enferma! ¿Dónde está mi paga? ¡Se supone que me darían 36 dólares al mes! ¡Y no me pagan! Entonces... ¡Regresaré a mi casa! ¡A pie! ¡Cálmate, Fritz! ¡Los rusos se retirarán! ¡Lo vamos a lograr! ¿Entonces la diversión no terminó? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, de prisa! ¡De prisa! ¡Muévete! ¡De prisa, dije! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Okay! ¡Muévete! ¡Sorban! ¡яться! ¡Sorban! ¡Vamos! En el nombre del Führer. Hola. Una vez que terminen... Sin discusión. Sin excusa. ¿Escucharon lo que dijo Germán y yo? Síganme con su pelotón. ¿Ya? Adiós. ¡Mantengan la hilera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Vamos! Fritz. ¡Muérate! ¿Pueden hacer esto? ¡Vamos! Siempre depende de qué lado se encuentre el que lo hace. ¡Vamos! ¡Escuchen! ¡Vamos! ¡Acállense! Estos hombres y mujeres rusos fueron encontrados culpables de sabotaje. ¿Serán ejecutados? ¡Prepárense! Comenzaron a matarlos ayer. No hubo ningún sabotaje. Eran cientos de ellos. No lo haré. Si no lo haces, la próxima vez serás tú quien esté allí. No hay nada que podamos hacer cuando nos ordenan algo. Yo... Yo no puedo. Ese niño trabajó para nosotros. Y para los rusos también. ¡Vuelve la firá! ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede? Estamos esperando. El Jaumann no lo haga. Trabajo para nosotros. Respondo por él. ¿Tú otra vez? ¿Con qué estás interesado en el pequeño? Supongo que no te molestaría llevarlo a tu casa. ¿Eh? Cállate, asesino. Cállate, Iota. Cállate. ¿Quieres que te castiguen otra vez? Tú. Ya regresa a tu lugar. Tú eres el oficial. Haz algo. ¿Qué puedo hacer? ¡Silencio! ¿Soldado podría acercarse? Mataría a ese bastardo. ¡Acerquese ya! Herr Gaumann, déjeme tomar su lugar. Debería pararse en atención cuando le hablo. Se está rehusando a obedecer mis órdenes. Herr Gaumann, al menos déjeme ir al niño. ¡Suficiente silencio! Cuando doy una orden, no es motivo de discusión. ¿Y si usted se rehúsa a disparar? Estará allí la próxima vez. Regrese a la fila. Soldado. ¿Quiere usted guiar al comando? ¿Viene acaso de una familia de oficiales distinguidos? F irresponsables. ¡它 está vistos! ¡Abojal! 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 Vamos, ¿por qué no ordena fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! No dejamos vivir al niño para que ahora muera así. Si tuviste miedo de dar la orden antes, hagamos algo ahora entonces. Abandonemos, hay un aeropuerto. Cuando lleguemos, subamos a un avión, aunque tenga que hacerlo herido. Cálmate, Fritzi. Me voy, es en serio. ¿Sabes lo que dices? ¿Quieres desertar? Habla con el teniente. No quiero seguir tan mal. Después de lo que pasó, tienes derecho a desertar. No quiero que nos metan en problemas. Ya la pasamos bastante mal así. Ya es bastante. ¿Comprenden? Ustedes no están bien. Tienes demasiado miedo, Rolo. Mátame. Eres sargento, es tu deber. ¡Fritzi! No te vayas. Me das lástima, Roleder. Quieres luchar hasta el final y ya estás muerto. ¿Quién viene conmigo? Saluda a todos al regresar a casa. ¿Qué hay de ti, Otto? Es una locura, pero no puedo. Simplemente no puedo. Hace un año hubiera sido el primero. Pero ahora... Me quedaré a hacerle compañía. Buena suerte. Presiento que deberemos rendir cuentas, Rolo. ¿Dónde estamos? No tengo idea. Pregúntenle a alguien. He metido una granía. No tengo workers. Menos de alguien ha 대통령ized aún. Creo que es... Él se 교ve conmigo. Yo preguntaré. ¿Dónde queda Pitón-Mig? ¿Pitón-Mig? ¿Dónde? Aquí хочется. ¡Hleba dame! ¡Hleba! ¡Breg! ¡Pitón-Mig! ¡Veo tiempo West! ¡Tank, grosso, palco! ¡Potón, 5, verst! ¡Aerodroma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Andy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! No eres el único que sube aquí. Veamos. No, no es tan serio. Obviamente, fue un pequeño. ¿Qué esperan? Saquen a este de aquí. No puedo hacerlo. Nos descubrirán. Volveré. Deberías haberlo pensado antes. Ya es tarde. Me lo arruines. ¿Sigues tú? Debería haber más aviones especiales. No hay lugar para enviar a tanta gente herida. Todavía faltan llegar muchos más. ¡Por favor, no me maten! ¡No me maten! ¿Qué sucede, sargento? ¿Fiebre? ¿Cómo diablos? Espera que alguien le hace, afirma. ¿Quién fue su doctor? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me responde? Doctor Hans. Este es el doctor. Él está en shock desde la batalla. Su mejor amigo me vio frente a él. Toma, hijo. Para la fiebre. Estarás en casa pronto. Cuida de él. Gracias, doctor. Vamos. ¡Ven de lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están vivientes! ¡Estoy autorizado! 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 El último avión alemán dejó estalingrado el 23 de enero del 43. ¡Estoy autorizado! 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 Deja a Gerhautman en paz. Mi pie... Realmente me duele. No haría eso. No haría eso. Es muy bueno que estemos juntos aquí. Vamos, toca algo. No haría eso. 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 Llegarás a casa, Jeremy. Iremos a casa. Teniente, arreste a estos hombres y sáqueme de aquí. Teniente. Quería un reporte. El nombre del niño ruso era Koya. El de este era Muller. Muller como tantos otros. Veo que no lo castigaron. Olvidaré todo, jerteniente. ¡No! Deben tener hambre. En mi lugar hay provisiones. Es la Casa Blanca, detrás de las tiendas. Podemos ir allí. Alemanes, nos dispare a un alemán. Soy un oficial. No pueden dejarme aquí. ¡No! No púr. Estaba lleno de provisiones. Maldito. No comas mucho, te enfermarás. 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 Yo no mataría nadie más ni siquiera usted ¡Oyete! ¡No! ¡Bastardo! ¡Maldito bastardo! Yo tampoco pude hacerlo En la invasión alemana Fui colaboradora Patrañas ¿La aborzaron? Debieron matarme También yo siento eso No juegues a eso otra vez, idiota Las espadas ganan Si tuviera alguna maldita espada, la jugaría ¿Sabe cómo son las cosas? Sí, sé que vino con buenas razones Mi madre era alemana Solía amar todo lo alemán Nunca me lo perdonaré Tuve un sueño muy extraño Conducía por un camino y no llegaba a ningún lugar Pues estaba soñando Es mejor que nada ¿Qué pasa, mujer, teniente? Come algo de buena comida Y dale otra oportunidad Si quieres puedo enseñarle cómo ser buena contigo Nadie la tocará En serio ¡Nadie la tocará! ¡Levántense todos! ¡Rolleder, ven aquí! Sí, Gerholtman Quita tu mano, te disparo Quédate aquí No desobedecerás a un oficial, ¿no, Roder? Ven aquí Sí, Gerholtman No tengo idea de cómo llegaron aquí Ustedes eran valientes soldados Hasta que se convirtieron en idiotas ¡Cállate! No te muevas, Razor Creían poder hacer lo que quisieran Ahora son solo desertores Cierra esa boca No se engañen Son hombres muertos, ¿saben? Son soldados Y siempre serán soldados La guerra es su hogar Tú ya estás muerto Durante dos años Pedí cada noche morir en el frente La carne se metió en mis huesos Y estos se partieron como rocas ¿Y sabes qué sucedió entonces? De a una por vez junté mis partes Cada noche Y ahora Ninguno puede matarme Ninguno Tú sabías ser un oficial también ¡Deja de reírte! ¡Otto! Colócate en posición de combate Demando un reporte completo ¡Es una orden! ¡Ay, Hitler! ¡Lácame de aquí! ¡Sí, Caracau, buen! Lo ayudaré. ¡Están todos locos! Descanse. Herr Hoffman, luego seguiremos. Herr Hoffman, no se duerma. Llamaremos la atención. ¿Qué sucede? Unidad sexta, oficial Rolleter, con distinción de clase uno. Deme su arma. ¡Vamos, démela! Un desertor. No diga mentiras. ¡Vamos, levántese! ¡Ahora! Volverá al frente. ¡Venga! ¡Señores! ¿Al frente? ¿A qué frente? ¡Vamos! Pero no se duerma. Baja, Jauman. No quiero morir. Sabes que es así. Cuando mueres como soldado, todos sienten orgullo por ti. Es algo, ¿verdad? Matarme. No para mí. Ya tuve bastante de eso. ¿Puedo ayudarlos a escapar? Iré con ella. No avanzarás ni cien metros sin morir. Es algo, es algo. Si, vamos a escapar. No, no, no. Es algo? ¿Cómo es? No. 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 Miования ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya está oscureciendo! ¡Lo lograremos! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!